¿Cuánto crees que cuesta cambiar nuestra historia? Carlos Guillén sacó la cuenta y concluyó que cambiar no cuesta nada. Hay cosas que podemos hacer o dejar de hacer sin que nos cueste absolutamente nada. Son cosas muy sencillas, son cosas muy cotidianas que estoy seguro contribuirán en la construcción de la ciudad y del país que todos merecemos. La meta es dejar de ser habitantes. Y convertirnos en ciudadanos de primera. 99.9 presentó No Cuesta Nada con Carlos Guillén. Publicidad. Ya abrió sus puertas Unimarket. El market en donde podrá disfrutar de un rico desayuno. Área de panadería, bodegón, licores nacionales importados, víveres, frutos secos, hortalizas, carnicería, pescadería, frutos del mar y exquisiteces. Centro Comercial El Tiamo, Avenida Atlántico. Abrimos corrido de 6.30 de la mañana a 9 de la noche de lunes a domingo. Síguenos en Instagram, arroba Unimarket punto M-I-C-A. Unimarket, donde todo lo encuentras. Servicio de Taxi y Transporte C.A. Tu alternativa cómoda y segura a la hora de moverte en la ciudad. Transporte escolar y ejecutivo hasta las 8 de la noche y los viernes y sábados 24 horas. Llama seguro. Cero cuatro veinticuatro nueve cero ocho cero uno nueve ocho. Servicio de Taxi y Transporte C.A. Y muévete por la ciudad. Bodegón El Gran Paseo. Bebidas nacionales e importadas. Al mayor y al de tal. Nos adaptamos a tu presupuesto. Además, las llevas individuales o por cajas. Frías o calientes. Fíveres, variados snack y la mejor atención. Bodegón El Gran Paseo. Donde siempre, donde María. Avenida Paseo Caroní, Centro Comercial Naraya, Planta Baja. A Servicauchos Guanaguanare, en la Avenida Guanaguanare, Sector Bellavista, cerca de la Pica Pica. Llegaron los cauchos en ofertas de todas las medidas y marcas como Milekin, Antares, Chensan, Cooper, Nordex y otras. Además, alineación, balanceo, reparación, montura y mecánica ligera. Son tantos los cauchos que abrimos Servicauchos Guanaguanare 2. Milekin, frente al Cerro El Gallo. Servicauchos Guanaguanare. La solución en cauchos. En Grupo Lanoli, tenemos soluciones a tu medida. Nos llegaron los cauchos Sport Track y te ponemos a rodar seguro. Cauchos tipo A, con garantía para todos los vehículos. Alineación y balanceo con equipo de alta tecnología y atención personalizada. Además, somos servicio técnico autorizado para baterías full board. Grupo Lanoli, avenida Paseo Caroní a doscientos metros del Banco Bicentenario de UNARE 1. Nueve cinco dos cuatro dos cuarenta. Arroba Grupo Lanoli. Soluciones a tu medida. Tu confianza en nosotros nos mantiene firmes en nuestro compromiso de llevar frutas, hortalizas y vegetales frescos cada día a más hogares guayaneses. Por eso, además de nuestra gran feria de Villa Colombia, abrimos gran feria altavista en el CC Tocoma Antiguo Graffiti con precios igual de solidarios y la misma calidad. De campo directo a su hogar. Grupo Lorini es la máxima calidad en soluciones de streaming para audio y vidrio. Auto DJ, emisiones para móviles y tabletas. Y soporte técnico especializado entre otros servicios. Ingrese en www.lorini.net y encuentre servicios y planes disponibles a precios competitivos. www.lorini.net Ofrecemos dos días de pruebas y encargos para que pueda experimentar la calidad y estabilidad de nuestros servicios. Streaming de calidad para medios de calidad. Grupo Lorini, el mejor streaming a su alcance. En Global Motors llegó el aceite para tu carro Exoil importado en oferta. 15W40, 20W50, mineral semisintético de caja Dexron 3, Dexron 6. Para caja CTB 1030, full sintético, diésel 50. La marca óptima que necesitas para tu carro en Global Motors. Semáforo de la ruta 2 en Vista al Sol. Noventa y nueve nueve FN No baila la calle Te encanta mi gente No baila la calle Habla un pueblo, cántalo Me encanta Escucha, 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 noventa y nueve nueve, juntos, todo el año. Escucha, escucha, noventa y nueve, nueve, juntos, todo el año. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!